Cada 100 mil habitantes debemos de tener 22 juzgadores. México tiene 5.5 juzgadores por cada 100 mil habitantes. Ese es el retraso de la justicia. Y si hoy no tiene un juicio es por retraso de la justicia. No es imputable a quien está sujeto a un proceso. ¿Ha buscado, no se ha acercado el gobernador con ustedes? No, no he platicado con el exgobernador. No nos hemos visto. Por cierto, hemos tenido comunicación por conducto de algún tercero. Yo no lo voy a negar. Hubo una relación personal cercana. Cuando fue el punto local, cuando fue el punto federal, cuando fue el presidente del partido. Eso no fue por negar. Los Estados Unidos, ustedes lo consignaron. Lamento mucho que esté viviendo este proceso. Al final de cuentas es un proceso que él tendrá que vivir y que asumir. Una cosa es la relación personal, otra cosa es la relación política. Otra cosa son las relaciones en las acusaciones que él pueda tener. Pero bueno, si el día de mañana me pide reunirnos... ¿Posibilidad de que regrese? No lo sé. Eso solamente depende. Eso no depende de mí. ¿Pues tendrías puertos abiertos? Pues no, es que no depende de mí. Depende de él. Al final de cuentas, la expulsión del subordinador de artes. Eso no lo hicimos en el local. Y ahora quienes lo expulsaron, pues ya se fue. Entonces, es un problema. Vuelvo al punto. Congruencia. Congruencia. Hoy quienes están atacando al partido sufrieron. En el 2016, voy a poner este dato sobre la mesa. En el 2016 se acusó al secretario de Gobernación de meterle el pie al dirigente nacional del PRI. Y perdiéramos las elecciones a gobernadores en el 2016. El secretario de Gobernación era 08. Y el presidente del partido era Manifá. Y eso consta en medios de comunicación. Y en todas partes. Entonces, yo por eso reitero, hay que esperar las decisiones que puedan tomar esos actores políticos. Y nosotros los que somos, pues los militantes del PRI, los que no... Digo, yo he tenido los privilegios, pero todos los me los he ganado en las urnas. Porque hasta esta pasada, que actualmente voy a ser diputado, pero gané en las urnas. No fui diputado pluri. No me agarré a las pluris. Jugué por tierra y gané.